TIEMBLA LA TIERRA Ya estás, bailando en el Boulevard Ya estás, bailando en el Boulevard Ya estás, bailando en el Boulevard La historia del Sonido Blancanieves, Boulevard, porque pienso que es musical aparte de que tiene mucho ritmo, que nos lo vamos a pasar muy bien porque la historia que cuenta habla de respeto, de humildad de cómo debemos comportarnos o cómo deberíamos de ser en todos nuestros aspectos de nuestra vida. Espero que en primer lugar se lo pasen muy bien. Nos invitamos mucho bailando, que aprendamos a tener ritmo, a bailar, a interpretar este musical. Bueno, que también se comprometan y tengan un compromiso con venir y unirse al grupo para que todo salga bien. Bueno, podemos venir todos desde el segundo de la ESO hasta el segundo de bachillerato con muchas ganas de pasarlo bien, de bailar y de disfrutar con lo que vamos a hacer. Es el reportero que tiene mil caras y que desde luego nos saca una sonrisa. ¡Me he listo! ¡Y empiece la fiesta, que corras en paz! ¡Y empiece la fiesta, que corras en paz! ¡Me empiece la fiesta, que corras en paz! ¡Me empiece la fiesta, que te va a hacer! ¡Me empiece la fiesta, que corras en paz! ¡Muyțiapase la fiesta, que corras en paz! ¡Emp cypare bolo! ¡Qué oliera! ¡Sie tu mismo! ¡Sie tu mismo! Somos tan vistos y subúdulos Locos por la libertad Siempre nos sentimos bien Me entregará ¡Suscríbete! ¡Gracias!